y así es pues que continuamos con otro vídeo más miren qué belleza tenemos allí para echarnos un taco de ojos, ahí vean, vamos el tiene, solo se van a bajar los lentes así va, no, 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 yo me pongo lentes para verlas guapas, así va a decir, no, por eso, por eso, pues sí, muchachas, ahora se vinieron ustedes solitas para acá, las otras muchachas, pues ya van a hacer presencia sí, ahí están descansando también, es que ahorita está remojándose la ropa, nosotros le decimos que vamos a remojo, porque como dijo Olga, porque agarró olor, a veces le echamos sabitel, pero, uy, no trajeron sabitel, ahora no se le echó, está cerrada la tienda sí, es que ahorita la señora que vende ahí no estaba, sí, ahí estaba en el río lavanda así que, pues aquí seguimos en otro vídeo de Ramón, pues disfrutando de la naturaleza, de este rico paisaje, de lo fresco del agua, porque la verdad, déjame decirte que acá se siente tan divino, así que invito a los amigos suscriptores que se vengan, que el que quieren de nosotros con mucho gusto vamos a traer aquí al río. Ah, que se siente en medio de ustedes dos. Ay, sí, aquí tomo mucho gusto. Unos amigos que me dijeron que querían venir a El Salvador, en qué departamento vivíamos Uuu, porque querían visitar, o yo le dije, vengan, denle la dirección ayer. Exactamente, déjenme decirles de que nosotros vivimos acá en el departamento de Huachapán, municipio de Jucutla y aquí tenemos la playa cerca, así os gusta, si no quieren venir a Río, vamos a la playa. Damele la dirección hasta para llegar hasta aquí. Ah, hasta aquí. Ah, Ángela, vaya, además de somos del departamento de Huachapán, municipio de Jucutla, Cantón, Guayapa, Cacerillo, Cuilapa. Así es. Así es. Así es, así es, y ya estamos en el mapa Google, ya allí nos puede buscar también. Así es. Y también decirles que tenemos playas muy cerca, la Barra de Santiago, la Garita Palmera, la Garita Palmera, la Playa El Zapote, y que son lugares muy bonitos. Metalillos con playas chuladas. Sí. Y que están cerquita porque aquí a Garita Palmera una hora a lo máximo. 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 A lo menos. Menos. Así decirles de que acá, como dicen los amigos, pues yo tengo una amiga, la amiga Cecilia, la amiga este... Me faltó mi hermano otra amiga. Que con mucho gusto quiere venir. A la amiga Romina Palacios y a tu esposo, que deseo que me los bendiga y gracias por su linda amistad. Saluditos. Saluditos para la amiga también que te mandó la carta, creo que la amiga Petra. Hola, la amiga Petra Herrera. Petra, saluditos. Ahí tenemos a Dianita allá también. Decirle a la amiga Petra Herrera que pues todavía tengo la carta y decirle de que pues para mí fue lindo. Si quiere pase, déme para este lado, Diana, porque allí me la está pegando el todo. Lindo de que fue ella quien me mandó el pastel para que disfrutara con ustedes, así que pues decirle que ella sí es una amiga muy linda, igual que la amiga Cecilia Amaya, otra persona especial. Saluditos ahí para las amigas, pues para todos los que nos están viendo. La amiga Romina, como dije, y la amiga Beatriz Orozco, que son unas personas excelentes. Y el amigo Manuel Amaya que pues nos aconseja, bueno a mí me aconseja como que fuera un padre, gracias y Dios me lo bendiga siempre. Así es, saluditos. Saludos para mi papi y madre. Ahí está, pues creo que es el mismo señor, quizás. Sí, es el mismo. Pues él le dice que Dianita es hija de él y yo le digo de que pues a él les aconseja a mí, me aconsejado como que también fuera una hija de él. Ah, pues ya son hermanas ustedes. Tenemos una muy linda amistad y le agradezco por el cariño que le tiene a mi hijo Mateo. Saluditos para el amigo Manuel Amaya, también para la amiga Teresita que... Saluditos. Para Felipe también. Para el amigo Felipe. Y también para el amigo Roberto Quintanilla y su esposa de Quintanilla también. Saluditos a todos especial, porque nosotros a veces nos ponemos a decir nombres porque nos acordamos, pero se les quiere a todos los que ven nuestros videos. Fíjate que cuando yo mensaje con un mexicano, yo me imagino México. Yo me imagino que México va a tener partes como El Salvador, bien así. Fuera que sí, así del campo y... Porque yo tengo un amigo Francisco que se llama Francisco, que él vive en México. Tengo otros amigos que están en Estados Unidos, pero son mexicanos. Igual, varios. Ajá. Y por aquí llega Mariela también. Por aquí estamos, dijo. Por aquí estamos, dijo. De chileros mexicanos que son excelentes personas. Saludos para el amigo David también. Bueno, por ahí viene Laurita también, pero nos vamos a hacer más para acá. Vamos a buscarle el buen rumbo al sol. Ajá. Venga, Laurita puede venir para acá con Mariela para... Y claro, no sé, para que... Lo que yo quiero es que todas estén bien. Ya que estoy bien. Ahí está, ahí se veía más mejor. Yo quiero darle un saludito a Laura que le mandó el amigo Fernando. Saluditos de... Ah, para él. Ah, pues sí, gracias. Entonces tenía celular a Laura y le dije que no. No, entonces me dijo que se la saludara. Se la está saludando. Se la está saludando. Ahí se la está saludando ya. Pero ya para los 15 años dije que va a comprar un teléfono. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Ah, sí, ya casi. ¿Cuánto? ¿Qué fecha es cumpleaños? En febrero. En febrero. Eh, sí, sí. Ya casi, ya casi. Ya casi va para... Ajá. Entonces este... Para entonces vamos a... Vamos a ver el... Si la Laura... Vamos a tener el WhatsApp de Laura. Ajá. Ajá. A ver qué dice Dios si llegamos a esa edad. Porque nosotros ponemos, pero Dios dispone. Exactamente. Bueno, primeramente Dios así va a hacer. Ajá. Ajá. Hay que encomendarnos siempre a Dios, don Ramón. A la hora que nos levantamos, nos acostamos y estamos en nuestras casas. En nuestro trabajo siempre. Dios y también con nosotros. Ajá. Para estar todos juntos. Porque uno... Para estar todos juntos. Si es abusivo, si adelante, él dice, ya el día de mañana voy a hacer tal cosa. Exactamente. Sin saber si va... Sí. O cuando salimos, a veces ya, a veces uno sale, pero uno sabe si regresa. Exactamente. Es que así, por eso uno todo, y como dice la... Porque está igualando a las manos de Dios. Porque es el único que... Eso. Mi mami dice, cuando salimos, encomendarnos a Dios, y agradecerle si se rezamos. Es que todo, todo lo que hagamos, tenemos que hacerle en nombre de él, porque... Él es el que nos... Ajá. Él es el motor de nosotros. Así es. Pues... Me gusta, me gusta la autoestima de la Noemi, porque todos sabemos, como lo hemos dicho, que anda problemas, y ella siempre anda contenta. Sí. Como ya te dije, Don Ramón, pues este... Uno, pues, sí se siente, se siente aquel dolor en el corazón, pero en la misma no hay que demostrarlo, porque si yo me deprimo, pues yo me estoy afectando a mí misma. Sí. Todas deprimidas. Desprimidas. Noemi, pero sí te afecta, sí, al fondo sí sentí vos que... Que este... Que te hace falta estar como... Porque ahorita me imagino que están juntos con Darwin, pero no revueltos. Exacto, Don Ramón, él duerme en una maca, yo duermo en mi cama, y cuando se levanta, pues solo me dicen, no hay café. Él no me dice, mira, buenos días, mi amor, como amaneces de mi amor, no que ya hay café. Yo voy a dar un besito. Porque él ya no es aquel hombre cariñoso conmigo, entonces pues yo me siento mal. Ah, sí. 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 Entonces, pero no, como te digo, pues yo siempre con ánimos aquí. A lo mejor se molesta porque tú tienes que trabajar. Es que sí se molesta que yo ve, le digo, para que vea lo que cuesta en el hogar. Porque el hombre se va y dice, ah, mira y me da comida. Ah, bueno, si usted de aquí en la casa no hace nada. Entonces yo le pongo a trabajo ahí para que vea que nosotros trabajamos. Y yo también voy a decirle eso. Sí, que nosotros en la casa no hacemos nada. Qué bárbaro, qué bárbaro daros. Y si a vos te dijera eso, rendemos? Lo mismo hiciera, lo dejara él en nuestro trabajo. Para que vea que sí hay oficio. Ah, lo dejaron haciendo el oficio ahí. Lo que hacer de la casa. Ajá, porque... La verdad. No, este... Pueden decir que la mujer que queda en la casa no hace nada. Ajá, no está trabajando. Pero nosotros... Quizás es la que más, porque el hombre llega de trabajar, a pedir comida, come e irse a dormir o a descansar. Y uno siempre se queda así. No, María, no sólo a descansar, María. Díjese, vaya, supongamos que llegan a medida del trabajo. Y en la tarde agarran con los amigos, si tienen amigos. Y uno no, uno se queda viendo que prepara para la cena. Que hacer esto, que manda el cerebro. Hacer que más, Holga. Meta ahí entre el puño. Todos los días lo mismo para las mujeres. ¿Qué voy a hacer de cena? Todos los días lo mismo. Yo de especial que tengo a mis cuatro hijos, porque ya el tierno ya come, yo me tengo que rebuscar a ver qué va a comer mi hijo. Así que yo me de entre la noche y ir lidiando con el niño, con los otros niños que ya que vayan a acomodarse, que vayan a viéndole la cama y todo eso. Ellos no, el hombre, pum, sólo se tira y queda allí dormido, ya. ¿Hasta el siguiente día? Sí. Bueno, es casi en Darwin que está pasando ahorita. Sí, porque si todos los hombres son así que solo llegan y pum, se duermen, no. No, no son todos. Rambo. Uno tiene que quedarse a la visión ahí. Vamos a jugar a la tienda. Un espacio, un clavo. Tienes que quedarse a la visión ahí. Pues sí. Qué barro. Qué barro. Qué barro. Así es, pero usted, Noemí, como vos... Vamos a comprar más rato en la tienda. Es que queda muy lejos la tienda. Sí, queda lejos. Por ejemplo, un jugo quiero, pero como ya no quiere. Pues sí, Noemí, pero como vos decís, ya creaste, ya creaste. Bueno, unos todavía, todavía no han salido, pues los estás criando. Sí. Este, pero... Vos, sea con Darwin o sin Darwin, vos... Ay, yo siempre los saco adelante, Ramón. Vos los sacas adelante. Usted no se dio cuenta, Dami, cuando le pasé el accidente a la Olga. Ay, ya. No, Mariela. Está el accidente, vos. No, no, por eso me molesta. Dije René con Juan, pues. Ah, que el pijuyo, la... Ya le echó a callón. Dije que se le paró, el pajarito, le tiró a callón. Me fui a pintar el pelo. Ajá, no, pero ya la aruñón, ya le está pasando, ya. Ya, ya, ya. Ya le están dejando la aruñón. Eh, hablan las cabales de ese aruñón, vos, este pájaro te pupió, pues. No, no me pupió pájaro. Pájaro te pup... Pájaro te pup... Pájaro te pup... Pájaro te pup... No, hombre, pues sí. Es que el pájaro que le paró allí, pues, entonces... No, no, es que estaba jugando con un gatito y me anillo. No, no lo dicen ahora, pues. Sí, me anillo de un pernito. No. Es un gatito, papá. Es un gatito. Pero siquiera eso te quedó de recuerdo. Sí. ¿Sí? Un gatito, pues. No, no se murió ya. No regaló, lo regaló. Ojalá lo quitaron. Ojalá lo robaron. Ojalá lo robaron. Por ahí puede andar. Bueno, no sé. A ver si está en la casa, porque si no se lo han llevado. No creo que esté en la casa, hija. O tal vez, tal vez, mañana, tal vez viene, pero ahora no creo. Pues sí. ¿Cómo saben los Ramón? Pues... Ya le di. No, porque mañana es día de trabajo todos juntos y quiera o no quiera va a venir. Ajá. Eso es cierto. Sí. Quiera o no quiera va a venir, pues. Porque yo sé que la Noemí tiene sus problemas, pero el día de mañana grabamos todos juntos. Va, va, este, va a estar con él. Ajá. Para que no se vea feo, pues, hay que ser, este, siempre llevadero con la gente. Sí. Y debe, digo yo, esta Olga, así como ella, pues, que está de no... Ya no, quizá ya no sé, pero... ¿Cómo está? ¿No te sentís incómodo que él esté ahí? ¿O no te dan a mí de tortilla la cara o qué? Pues... No van a ir a abrazarlo. Ajá. Sinceramente. ¿Qué no son las mujeres? La verdad... No, pero la verdad... Sí. Se siente incómodo uno de verlo y no puedo, porque... Sí le hablo, pero no como un amigo así normal, va como con su... Sí, porque vos sentís aquello todavía. Ajá, pero sí. Sí, lo entiendo. Siente las maripositas en él estamos, pero a la misma vez siente el daño que le hizo. ¿Qué espinas, también? Sí. ¿Pero cuál puede más ahorita? ¿Puede más la cólera o el amor? Sí. 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 Así es, don Ramón, porque... Volvemos a lo mismo. Uno ama a aquella persona, pero no hay que... Ah, ¿también vos? No, no, no. Ah, la onda. ¿Cómo no tiene problema aquí? Porque si vos amás a esa persona ahí, como ya volvemos de que el ligerito vamos a perdonarlo, No, 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 hay que hacer su tiempo. Y me dejó un texto para si no sabías. ¿Su tiempo es su espacio, don Ramón? No, en Facebook, ahí los amigos lo pueden buscar. Ahí dejó un texto, yo no lo respeto. Ah, ¿en el Facebook de él? En el mío. Ah, en el tuyo. Yo subí una foto, un comentario le dejó ahí. No, un comentario le dejó, es que los amigos ahí le pusieron a comentar y yo les puse gracias, amigos, por sus palabras, por eso que les puse yo. Y vino a él, comentaba abajo, ahí yo ni les respondí. ¿Qué dijo él? Dijo, este. Dijo, dijo, que dijo, gracias, mi princesa hermosa, dice, yo sé que, no, te pido perdón por todo el mal que he hecho, pero tú sabes muy bien que te amo. Ay, de persona, se lo puedo de memoria. Ajá, pues sí, pero... ¿Qué? Lo que pasa es que tal vez el comentario lo puso en el de ella, pero se le iba a etiquetar a otra. Pero, ella también, no sabemos. Ajá, pues sí. ¿Y aquí va a correr de momento? Pues, no, y como uno, aquí uno tiene que pensar en todo, ¿no? Ajá. Tienes que pensar en todo, no en todo, en todo. ¿Y de su razón? En todo, no en todo, en todo. ¿Cómo es activo? Y los amigos ahí ponen ya, dejen de estar peleando, así, toda la cosa. Pero vos no estabas peleando, ¿sí? ¿No, yo no? Vos discutiendo, ¿sí? Y el problema que tiene también aquí Noemí, pero, pues, vamos a ver con el tiempo qué pasa, ¿no? Y a veces todos llevamos juegos, ¿sí? Sí, porque así como es la Mariela, ya hay que ser incómodo andar en grabación así, Sí, pero, mi modo, compañero de trabajo, y, ¿sí? Se siente un poco mal porque, como recuerda, usted todavía quiere a la persona, y siente, pues, aquello que es. Ajá, aquello que, aquella que lo azota. ¿Cómo está? Mi muchachita. ¿Cómo la, aquella? No, ella, ella imagina ahí que con aquel va, con la, que, que, que va a pasar. ¡Jajaja! Y que hay, pues, que me estáis ahí. ¡Ay, gracias! Que le cae ahí, sí, un, que juego, no solo, hija. ¡Jaja! ¡Jaja! Yo, Mariela, esa canción la cantaba a la final del señor Rosario. ¡Ajá! ¡Jaja! Ella me le... ¡Jaja! 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 No, pero es que hacíamos una bolada de jugos, le echábamos este... ¡Jaja! 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 Me gustaba el sol, porque el sol sol, besito, caléndrame un poquito, hoy, mañana y en toda la semana. Esas son las cosas. ¡Jaja! 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 de la tortuguita, que sigan pendientes del Go Play pues aquí las muchachas tienen muchas más sorpresas, en donde apareceremos no lo sabemos, pero lo invitamos a continuar con nosotros y nosotros nos vemos en un próximo